¡Suscríbete! 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 ¡Qué chido! Que vamos puro máster, la mera verdad. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Bag bomb? Ah, sí, no, es que, de hecho, te voy a decir una cosa, es un problemita que a veces tenemos los bajistas que no nos toman mucho en cuenta, entre comillas, y somos quien llevamos el ritmo. Y pues, hay que verlo, hay que saberlo bien. Obviamente está al principio el vocalista, sigue el guitarrista, baterista incluso, y hasta el último nos dejan a los bajistas, pero seguimos ahí dándole. Sí, ¿verdad? Somos el puente entre el ritmo y la armonía, ¿no? Somos la pieza clave de la banda, pero bueno, solo los que tienen superpoderes pueden escucharnos. Eso, así se dice, para que nos ubiquen. ¿Y qué onda, Merrick? A ver, platícanos, este, ¿cómo estás? ¿Qué andan haciendo por ahorita? ¿Cómo empezó la banda? ¿De qué va lo que traen ustedes? Si te puedes presentar tú también, por favor, Merrick. Bueno, pues yo soy, bueno, mi nombre real es José Ricardo Vallejo, y este, tengo cuatro años formando parte de la alineación de Briss, no soy, no, no soy, este, un miembro fundador, la banda la inició, este, Juan Carlos Villalobos, nuestro vocalista y tecladista, y la guitarrista Leal Gara, ellos se conocen desde años antes en la prepa, que estudiaron juntos la prepa, y pues empezaron, pues ya sabes, la bandita de la prepa, y iba a ser un tributo a Mius, porque compartimos todos ese gusto de Mius, y este, y también retomamos un poco de su estilo, ¿no? Como muy el rock, pero con electrónico, así, con mucho sintetizador, y bueno, se fueron saliendo los integrantes, este, se me hace la invitación a formar parte, también, este, una semana antes se integra nuestro guitarrista productor, que se llama Rafael Calderón, y ya posteriormente, este, se integra, para terminar de darle poder a esta alineación, nuestro baterista, este, Uriel López Ramírez. La verdad, no sé en qué año se ha iniciado la banda, pero llevamos cuatro años, este, pues ya con producciones inéditas, este, nuestro, nuestro, estamos produciendo nuestro tercer disco, nuestro primer disco se llama Vives Mueres, este, que contiene trece rolas, nuestro segundo disco es hasta el más allá, y nuestra tirada siempre es, este, hacer fusiones. Yo a los, al resto de integrantes los conocí en la universidad, estudiando música, entonces, este, pues nuestra tirada es agarrar el rock, porque mucha gente dice que el rock ya está muerto, ¿no? Pero, pues hay que, hay que demostrarles que no, solamente hay que reinventarlo, ¿no? Entonces, este, nosotros agarramos el rock alternativo como, como un género base, y metemos, este, fusiones con, con ese mismo género, como lo es el tango, en nuestro primer disco tenemos una canción llamada Tango del Dolor, que suena muy metalera con, con tango, ¿no? Este, este, está muy buena, de hecho, está muy buena, esta, fíjate que estaba escuchando su música, disculpa que te interrumpa Rick, y se, este, brincan de un lado a otro, ¿eh? Brincan de, de estilos. Ese tango me sorprendió, te voy a ser honesto, mira, yo soy, no te voy a decir, ay, soy fanaticazo del tango, sé mucho del tango, pero sí he escuchado algunos tanguitos, este, por ejemplo, bueno, he escuchado, digamos, entre comillas, no tango tan tradicional, he escuchado, por ejemplo, a Calamaro, a Fito Páez, que arman tangos en sus pianos, en sus guitarras, y ustedes le metieron la, la guitarra metalera, y se me hizo tan original el, la, la, la mezcla que, que hicieron ahí, o, me estabas hablando que ya tienen, son tres discos los que tienen, tú estuviste en los tres discos, grabaste tú los tres discos, Rick. Este, no, yo, yo llegué cuando ya se estaba produciendo el Vives Mueres, este, y pues bueno, sí, también me impresioné cuando, cuando escuché tango, es una de mis favoritas, y este, yo, yo llegué a grabar de ese disco, la de Identidad, y me parece que ya, porque estaban, este, pues terminándolo, ¿no?, ya nada más era de cosa de masterizaciones, y así, y este, en nuestro segundo disco, este, se llama Hasta el Más Allá, tenemos, bueno, eso le hicimos en inspiración a un ingeniero de guitarras que teníamos, estemos en banda, que pasó a, a, a otra vida, y pues decidimos llamarle así al disco de su nombre, porque también trabajó él en esa canción, y en ese disco tenemos dos, dos fusiones, tenemos, este, una que se llama Jaula de Osos, que es una fusión como de pop, este, reggae, con una artista aquí, igual de Puebla, que se llama Itzel Azuara, y tenemos también una canción que se llama Mendrugo, que se lo hicimos, este, pues en honor a la casa del Mendrugo, que está aquí en Puebla, es un restaurante, pues muy conocido por los, por los músicos, este, los jazzistas, ¿no?, que, que van allá, entonces se lo hicimos en ese, en ese honor a ese, a ese lugar, y esa, y esa canción la, la fusionamos con Danzón, con, con, con rock y Danzón, entonces, esa, esa, de hecho, es de mis favoritos, es, este, está muy, muy, está muy buena, la verdad, no sé si la has escuchado. Pues fíjate que, que te digo que he estado escuchando su música, la chequeé ahí en el press kit, que siempre me mandan para checarlos, eh, escuché su música, se me digo que se me hace que están brincando de un lado a otro de diferentes estilos, de hecho, incluso, voy a decirlo así, espero que no sea, no sea motivo, de hecho, tengo que quitarme esa maña de decirlo, pero, este, se me hizo muy, muy este, eh, se me figuró hasta heavy, eh, algo pesadito, puedo decirlo, es que a veces, por ejemplo, te dejé de escuchar, bro, bueno, se congeló la imagen, bueno, bueno, escuchas, bueno, bueno, sí, ya, 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 ya escucho, ay, perdón, sí, esta, 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 la tecnología a veces se, se medio molesta, este, sí, mira, me decías, sonamos heavy, sí, que te digo que sonaban heavy, a mí se me hizo que sonaron heavy, es la mera verdad, es que, hace como 15 días, eh, estaba platicando con unos chavos allá en el estudio, y les dije, oye, es que me suenan como algo de, algo, algo más pop, más sintetizado, y los chavos como que no les latió, me dijeron, no, no sonamos a eso, bueno, o sea, o sea, entonces te digo, a mí sí que es más, que de un de repente me sonaron heavy, luego de un de repente brincaron a lo que, empecé a escuchar el tango, de hecho, te voy a ser honesto, de cambiar, yo, eh, me pongo a trabajar y pongo la música, la estoy escuchando y la empecé a cambiar, dije, oye, ya me cambió el, 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 el playlist, o sea, yo me quedé pensando, dije, ¿qué pasó aquí? Esa mezcla de estilos que traen ustedes, de hecho, se me hizo bastante original, se me hizo muy buena, ¿cómo la llegan a conjuntar? ¿Qué, digamos, qué influencias tienen en sí, aparte de lo que es lo que mencionan ustedes? Porque obviamente, pues, me mencionas a Muse, me mencionas a diferentes bandas, pero tú en particular, por ejemplo, Rick, tú como, como bajista, ¿cuál sería una de las influencias que tú tienes en cuestión musical? Bueno, pues, a mí me gusta mucho precisamente el heavy metal, el thrash metal, el death metal, o sea, yo, yo soy más, más metalero, mi banda favorita es Judas Priest, sí, la verdad es que sí, en Priest tenemos, este, muy, muy diverso, este, los gustos, de hecho, hay una, hay una canción que se llama El son de la cruda, que la, la, la compuso, este, el bajista anterior, y suena muy, muy molotor, ¿no? O sea, es, creo que es la que más desentona de todo el disco, porque sí suena muy diferente, pero, pero sí, las diferentes, este, influencias que tenemos, pues, bueno, en nuestro, nuestro compositor principal, Juan Carlos Villalobos, el, el, el tecladista y vocalista, él, este, pues, él estudió música clásica desde, desde siempre, ¿no? Y también música moderna, entonces, él está formado muy, muy orquestal, ¿no? También le gusta mucho a José José, supongo que en su, que en su voz se refleja un poco el estilo, no, no, no igual, pero, pues, es como un estilo muy romántico en su voz, y, este, a él es el que le gusta en particular a Muse, le gusta mucho a Muse, entonces, este, siempre hemos dicho que Priest es como si José José cantara en Muse, y, este, sí, y la, la guitarrista, a él, a él, a él, a él, a él, a él le gusta mucho igual el metal, el rock, su banda favorita, me parece que es Avenged Sevenfold, también le gusta mucho Bring Me The Horizon, este, nuestro productor, Rafa, y guitarrista también, este, Rafael Calderón, le gusta mucho Deftons, es su banda favorita, y la verdad, yo no conocía la banda hasta que entré a Priest, y, Rafa ahí estaba, no, que los Deftons, y que los Deftons, y, y, pues, sí, la verdad es muy buena banda, la verdad, este, me atrapó también esa banda, tiene muchas atmósferas, y, también pesados, está, está, está muy buena esa banda, y a Uriel le gusta mucho igual el rock en español, el jazz, el bolero, es, es, es un baterista muy completo, entonces, este, pues, juntamos las gemas del tiempo, y, pues, sale, sale, sale Priest. Salió esa banda, ¿no? No, perfecto, de hecho, te digo, ese, ese, creo que es la fusión, el conjuntar toda la banda, para fin de hacer el, el, el sonido de un grupo, y para que, para que vaya, digamos, evolucionando, ¿no? Y creciendo poco a poco, ahora, el, el, en este momento, ustedes están presentando, o traen un nuevo sencillo, estaba viendo también que me mandaron, este, ese, ese nuevo sencillo, ¿cuándo lo hicieron, o dónde lo hicieron? ¿Cómo pasaron también ustedes la pandemia? Ya ves que duró, pues, fue un año, año y medio, en lo cual no hubo conciertos, no hubo nada que hacer, bueno, no nada, si había cosas que hacer, pero me refiero, o sea, este, este, sí, escénicamente, ¿no? Sí, 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 este, la, la verdad, estos dos años fueron, este, algo difíciles, porque cada quien, independientemente de la pandemia, tuvo sus actividades, este, pues, personales, ¿no? Juan Carlos, aparte de ser músico, también es, es doctor, entonces, estuvo haciendo sus prácticas, en otro estado, en Oaxaca, entonces, pues, eso tampoco impedía que, bueno, eso impedía más bien que, que nos viéramos, eh, la guitarrista, igual tuvo que pasar un rato en el DF, bueno, en el, en la CDMX, y este, el baterista es de Atlixco, eh, y pues, Rafa y yo éramos los únicos que estábamos aquí, en la ciudad de Puebla, pero, pues, bueno, como dice, la tecnología, nos permitió, poder, este, seguir componiendo a distancia, ¿no? Cada quien con su computadora, el Estudio One, es, mandan las ideas, y Rafa se encargaba de, de producirlo, ¿no? De, de mezclarlo todo bien, y, pues, pues, bueno, fue gracias a eso que, que se, que se pudo, bueno, se aportó de, de, de empezar a componer más, porque, pues, no, no, no había espacios para, pues, para que toquemos, entonces, pues, lo que tocaba hacer era, era componer y componer, para que lleguemos con más fuerza ahorita, que, que, que ya se están abriendo más las puertas, en, para las tocadas, entonces, este, pues, sí, ahí tenemos bastantes materiales que todavía no, no salen a la luz, tenemos material como para otros dos discos, y, este, sí, sí, la verdad está, está, no, no nos quedamos sin hacer nada, ni, una, una pregunta, eh, mi Rick, eh, que, que, eh, Brice, te voy a decir una cosa, yo vi, digo, yo soy muy de, de investigar, este, lo que puedo, en cuestión a las ondas, aparte del Pérez Kid, porque, bueno, te encuentras después de tallitos, vi en, en su canal de YouTube, o bueno, no sé si era su canal o no, a lo mejor estoy, estoy, me metí a otro canal de YouTube, que vi una persona, que, ¿cómo se llamaba, hijo, lo hubiera guardado, este, ahí mismo el canal decía como, algo así como Jonathan Brice, o Juan Brice, algo así por el estilo, ¿es el apellido de alguno de ustedes, el nombre del grupo, o lo pusieron por algo en, en sí el nombre del grupo? Pues, la, el, cuando se decidió el nombre del grupo, este, Juan entró con los miembros, este, anteriores a un bar, y dijo, no, pues, ¿cómo se va a llamar la banda? Y, no, no se decidían, entonces dijo, pues, ¿cómo se llame la mesera? Y, pues, se llamaba Briceida. Entonces, este, entonces por eso es este, que se llama Brice la banda, pero, también tuvimos un problema, en, con, con el, en cuanto al nombre, porque, hay un rapero ruso, que, que se llama Brice también, y, el Spotify luego nos mezclaba, las, pues, las, las canciones, ¿no? Nuestras canciones aparecían en su perfil, y sus canciones en nuestro perfil, entonces, está ahí un revoltijo, pero, pues, bueno, este, ojalá nos hayan escuchado ya en Rusia, aprovechando del, el bug. Sí. de, pues, es la, la tecnología, es la que, el nuevo sencillo, platícanos un poco del nuevo sencillo, este, que traen, mi estimado Rick, ¿qué es lo que, lo que la gente puede escuchar, y si ya lo lanzaron en las plataformas, y cómo ha sido recibida su música en las plataformas digitales? Pues bien, nuestro primer, nuestro sencillo ahorita que estamos promocionando, se llama Agua y Acero, también es nuestro segundo video musical, donde, pues, aparecemos nosotros, porque tenemos varios videos musicales, pero que son lyric videos, entonces, hay para que se aprendan las letras, y este, sí, y, pues, igual fue, este, ya terminando la pandemia, y este, pues, decidimos hacer, hacer este, a esta, a esta canción, que la sentimos, algo, algo diferente, porque, Brice empezó, como, agarrando más el rock, pero, pero con, con, o sea, por lo mismo de las influencias de, de cada integrante, pues, la tendencia es el metal, ¿no? Entonces, pues, decidimos, este, ir, ir agarrando un sonido más, más pesado, y, en, en Agua y Acero, lo mezclamos con el, con un poco de funk, ¿no? En el bajo empieza tu, hasta como, sí, muy movidito, algo funk, pero con una base de batería, pues, rockera, y en el coro, ahí meten unas, unas guitarras, pues, bien agresivas, la verdad, muy, muy metaleras, diría yo, y, este, y, pues, este, está nuestro video musical, trabajamos con una, este, actriz, que se llama Rocío, Rocío Heize, que también tiene ahí un, un medio, y, pues, ahí se salió muy bien, el, el video, la canción habla de algún amorío que tuvo Juan, porque, Juan es muy romántico, y, este, hay una, una relación que tuvo Juan, y donde se habla de la dualidad, pues, de una relación, o que hay quienes, quienes fluyen más, como el agua, y hay quienes rígido, y no se sale, y no lo sacas de, de, sus pensamientos, como lo es el acero, ¿no? pero, pues, al final de cuentas, este, pues, pues, sí, ¿no? El, el, el agua, oxida el acero, o, o, ahora sí que me estás, está como que medio filosófico todo eso, decir verdad, porque si ya nos vamos a meter ya en, en, en ese mismo rollo, ¿cómo ha sido ahí en las, en las plataformas digitales, cómo ha sido la, la recepción, la gente, ¿qué les ha hecho? ¿Ya se han estado presentando en vivo, o van a iniciar presentación, o gira en, en este, ahorita que te digo que ya se están abriendo los foros, que ya está, ya, ya otra vez todo está volviendo al, al este, a, entre comillas, a la normalidad, este, ¿ya van a iniciar gira, van a empezar a presentarse, o, o qué rollo, mi rico? Pues sí, este, ya los preskits, ya están, mandándose para que, todos los festivales que se puedan, pues nos acepten, ¿no? Mandamos igual, hay una convención de anime, que se llama Expo Akai, que ya tuvimos la oportunidad de tocar, en años anteriores, y la verdad, el público nos recibió muy bien ahí, a pesar de que no nos conocían, ¿no? Este, la verdad fue, fue muy, muy placentero tocar en, esa ocasión, en la Expo Akai, porque pues, pues era, gente que no nos, que no nos topaba, y nos bajamos, y nos pidieron fotos, y autógrafos, pero no sé, fue, fue muy cálido ese público, entonces esperamos que nos den otra vez, la apertura para tocar ahí, en la Expo Akai, y apenas tuvimos igual, una presentación, en un, este, en un evento que organizamos nosotros, este, que se llama, Roof Music Fest, que de hecho, se hizo igual, donde se grabó el video musical, de, de Agua y Acero, que es, que es una escuela, bueno, fue el patio de una escuela, de aquí de Puebla, que se llama Colegio Activo México, que, que son de mis papás, entonces, pues ahí tuvimos la, el chance de poder hacer, pues el video musical, y también un conciertito, y bueno, este, igual se grabó el concierto, este, en video, con buena calidad de video, y audio, para que ahorita estén pendientes, es igual, a las páginas de, del Roof Music Fest, que se van a estar subiendo, próximamente, los, pues los videos, de las presentaciones, de las cuatro bandas, que se presentaron, entonces, este, pues sí, la, la, la idea es, es sacar presentaciones, y presentaciones, para que, pues, nos, nos puedan, puedan tener también, la experiencia en vivo, ¿no? Bueno, bueno, Sí, sí es, ah, ok, ok, perdón, perdón, es que ya me llegó el aviso, del tiempecito, este, una pregunta, tú, ¿cómo, cómo ves, como músicos, como músicos, obviamente, ahorita, lo que es el movimiento, comercial, voy a decirlo así, que se está manejando, dicen, así como comentas tú, retomando, eso que dijiste, que el rock ha muerto, yo insisto, que todavía no, según yo, todavía no, y espero que no se muera, este, ¿cómo ves el movimiento, actual, no del rock and roll, sino de la música comercial, estamos hablando, por ejemplo, de lo que, este, pues voy a decirlo, de lo que es el reggaetón, el trap, el urbano, el movimiento, ¿cómo ves tú ese, ese, ese movimiento, y en comparación a lo que es el rock and roll, ¿se está moviendo a la par, o, o, ¿cómo ves? ¿por qué te comento esto? Yo veo que están, está creciendo mucho comercialmente, lo que es todo ese estilo, y el rock and roll, como que está faltando, como que faltan más bandas, o más apoyo, ¿tú cómo ves el movimiento del rock and roll, y de lo que es la música comercial aquí, tanto en México, como en el mundo? Pues bueno, es una realidad que, la época del rock, de, de estar en, en auge, pues ya pasó, ¿no? O sea, fue, fue por lo menos hasta los 2000, si acaso, ¿no? Y, este, y pues ahorita le toca a esos géneros, ¿no? el reggaetón y el trap, este, estar en la, en la cima, pero eso no, no quiere decir que ya no haya quien escuche el rock, ¿no? También hay un público bastante, amplio, para, para, para el rock, obviamente ya no se, ya no se toca en, en los antros, ¿no? Porque antes, tú ibas al antro y estabas escuchando Motley Crue, ¿no? Y ahorita ya no, ahorita estás escuchando a Ozuna, y, y la verdad, la verdad, a mí no me molesta eso, ¿no? A mí también me gusta un poco de, de reggaetón, ¿no? este, pero, pero algo que, que sí me he percatado es que la tendencia actual es, este, hacer fusiones, ¿no? O sea, desde antes de que estuviera en Brisa, ella me había fijado en esto, porque, este, pues, no sé si has visto ahorita Bad Bunny, ya sacó su merengue también, ¿no? Y, tiene una canción que es, que es merengue, y la verdad, está, está muy buena, y, y, pues, la idea es, este, traer, este, a ese público, eh, pues, el rock, Porque igual, ahorita con la, con la canción esta de Shakira, lo de, te felicito, es hasta que está medio rara, ¿no? Pero el, el beat, el, el beat, este, tiene, este, tiene igual como, como funk, no sé, como que está, a mí no me gusta como cantan ahí en esa canción, porque digo, no, es como le pones autotune a Shakira, pero bueno, pero, pero el, 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 el beat está muy bueno, la verdad, y, pues, va más a las fusiones, porque, crear un, un nuevo género musical, la verdad, es, es difícil, ¿no? Y, pues, lo más nuevo que podría ser sería el lo-fi, pero tampoco es algo como, muy comercial, ¿no? Es como, como música de elevador, ¿no? Y, este, pero moderna, porque antes era el jazz eso, ¿no? Fíjate que aquí estamos tocando una cosa muy interesante, en cuestión a lo que es este, lo que es el, el reggaetón, yo, por ejemplo, eh, antes, en aquellos entonces, allá para los noventas, los dos miles, yo he escuchado, me gusta mucho, un grupo de los rabanes, que es una mezcla de reggae, ellos empezamos, empezaron como una banda de punk, eh, que tocaban punk, tocaban rock, eh, tocaban reggae, tocaban ska, este, pero iban más guiados por el punk, de un de repente el grupo se va a Estados Unidos, yo le seguí la pista, y como al tercer o cuarto disco, puro reggaetón escuchabas, pero traían una fusión con, con este, con reggae, con algo, se escuchaba, yo no quería aceptarlo, tenía yo que decirlo, o sea, yo no quería aceptar que era reggaetón, porque no me gusta el reggaetón, entonces, pero yo los escuchaba y decía, no, si es reggaetón, yo decía, es que es dancehall, porque el dancehall es una cosa, y son diferentes cosas, y pues bueno, es muy cierto eso, eso que comentas, este, Rich, ¿qué es lo que, algún comentario que nos quieras hacer en cuestión, lo que es a la banda, lo que es al sencillo, ¿cuándo se presentan? ¿Dónde pueden seguirlos en sus redes sociales? Pues bueno, por el momento no nos han confirmado de alguna presentación en vivo, pero pueden ver desde ahí nuestra página de Facebook, que es donde normalmente sacamos las noticias de lo que tenemos en mente, nos pueden encontrar como arroba brisemusic, por si nos quieren etiquetar, igual en alguna foto, es arroba brisemusic en Facebook, y brisoficial en Instagram, también en YouTube nos pueden encontrar de alguna de las dos maneras, la verdad no lo recuerdo bien ahorita, pero o brisemusic o brisoficial, en Facebook es brisemusic, en Instagram brisoficial, y este, en YouTube pueden encontrar ahí nuestros bloopers, ¿no? de letras de cámaras, igual tuvimos ahí nuestra presentación en la feria, la abrimos al piso 21, a unos reguetoneros precisamente, a crucificar en algún momento por decir que no me late, pues bueno es que como yo digo, como en todos los géneros hay cosas buenas y cosas malas, no hay bandas de metal que aborrezco con todo mi ser, pero no quiero decir que el metal sea malo, y pues ahí hay talento en todas las ramas, y este, ¿bande? ¿perdón? Fíjate, te voy a decir una cosa, abriendo un práctico, nos quedan seis, nos quedan cuatro minutos rapidito, porque te digo que tengo que cortarle exactamente al tiempo, fíjate que, por ejemplo, ahorita que hablas de bandas de metal, este, te gusta a ti Nickelback, ¿qué opinas de Nickelback? Pues la de Sex, está, está buena, el, ajá, a mí, a mi, a mi esposa le gusta mucho esa banda, bueno no mucho, pero si tiene unas dos ahí, cuatro rolitas ahí en su, en su coche, y pues, pues no me, no me desagrada, ¿no? Pero así que digamos que yo sea una banda que yo escuche, pues no, tampoco, ¿no? Y aparte la actitud del vocalista, como que me cae mal, entonces digo, ah, mucha banda, mucha banda, me tocó, disculpa que te interrumpa, a mí me tocó que muchos dijeran, a mí no me gusta Nickelback, yo preguntaba, ¿por qué? La música se me hace buena, encontraron la fórmula rápida, fácil, popcito, con rock and roll pesado, y venden, pero, por millones, ya después el vocalista, yo sé que es una personita que aguas, ¿no? O sea, con cuidado, y mejor no tratarlo, pero, este, pero, pues digo, no se me hace malo Nickelback, pero, Nickelback, pero es este, pero es una de las bandas que menos quiere la gente, o sea, no sé si me voy a entender, en cuestión a otros, y ahora, abordando, yo puedo escuchar diferentes grupos de reggaetón, y sí he dicho, ¿sabes qué? Y he escuchado grupos, que digo, híjole, si me está gustando el ritmo, pero no me cae bien la persona, ese es uno de los que tenemos, creo. Sí, así pasa, yo digo que hay que separar eso, porque, por ejemplo, hay una banda que me gusta mucho, que se llama Liner Skinner, los de Sweet Home Alabama, y, este, y, pues veo que tienen ellos su, su bandera de los confederados, ¿no? De, y, pues, yo creo que son racistas, yo me imagino que si yo los conociera, me llevaría un desagrado por racistas, ¿no? Y, pero bueno, su música me gusta, y mientras no los conozco, pues ahí está bien, no tengo el desagrado de conocer sus ideologías, pero su música me gusta, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, hay que separar. Sí, no, de hecho, de hecho sí, creo que sería lo mejor, porque sí te digo que a mí también ya me, a veces hay, hay música de reggaetón que ya me, ya estoy rayando en que me está gustando, digo, no, espérame, espérate, tranquilo. Sí, sí, es que lo escuchas en todos lados y, pues ya te la sabes, ¿no? Exactamente, este, Rick, quería ver si nos puedes mandar un saludo aquí a la banda de, de, de Music Jam, este, no sé si nos puedes mandar un saludo, porfa, para tenerlo aquí grabadito, si se pudiera, mi Rick. Sí, pues yo soy Rich Valdon y les mando un saludo a todos ustedes del equipo de trabajo y a Tim y George de Music Jam, muchas gracias por la invitación y espero que se presente otra vez la oportunidad de estar aquí en su foro, muchas gracias. Perfecto, pero muchísimas gracias, algún otro comentario que nos quieras hacer en relación a la banda, en relación a, a este, a, a todo lo que, lo que conlleva lo que es el grupo, su sencillo, su música, algún otro comentario que nos quieras hacer, Rick. Pues nada más recordarles que estén pendientes de la, de las redes sociales, igual de las redes del Roof Music Fest, porque, pues, si ustedes se perdieron la presentación que tuvimos ahí en ese festival, pues, la podrán estar disfrutando en, pues, en, 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 en video, ¿no? Ahí la presentación en vivo, para que no se lo pierdan y, pues, espero que, que les, que les agrademos y nos escuchen. Yeah, perfecto, muchas gracias, Rick. Y les recuerdo a la banda que nos está checando, que todo eso, todo lo que, lo que tenemos, por ejemplo, lo que son los sencillos, toda la información de las bandas, está en el grupo de invitados de Music Jam. A veces me preguntan que por qué no lo subo al Face normal, lo que pasa es que en el Face normal tratamos de tener los videos, por lo tanto, los videos musicales, como los trailers de las entrevistas y todo, y tratamos de no saturar a veces con tanto. Entonces, el grupo es para eso, también para que compartan su música y si quieren que su banda, este, aparezca aquí o que les hagamos una entrevista, como les, como siempre he comentado, no es para bandas grandotas o cosas así. Cualquier grupo puede presentarse, puede echarnos un telefonazo y salir aquí, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias, Rick, por esta entrevista. Este, quiero agradecerte este, este espacio que nos brindaste, este ratito que, que nos brindaste de tu, de tu tiempo. Y, pues, bueno, llegó, ahora sí que llegó al fin, mi Rick. ¿Algo más que quieras comentarnos? No, pues, igual nada más agradecerte por el espacio y, pues, nos estaremos viendo, ojalá en alguna otra edición. Perfecto, perfecto. Este, entonces, déjate, te dejo aquí a la, ahorita, no te me vayas, permítame tantito, permítame tantito, deja el estudio del programa. Perfecto, banda, muy bien. Esta fue la entrevista que tuvimos con el señor Rick, de lo que fueron los señores de Briz, para que, bueno, no se la, este, no, les pido, vemos que la sigan, la, la, lo sigan en sus redes sociales, van en lo que es el, este, la, la página de Facebook de nosotros, y también en el blog, estamos alistando ya la página web, también ahí en Roca, se van a encontrar todo, lo que necesiten, para ver a lo, lo que es este, los, 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 este, los comentarios y todo, una disculpa a la banda, ya saben que a veces esto nos falla en cuestión a, eh, redes, eh, lo que es internet, todo eso, así que bueno, yo me despido, yo fui el George, hasta luego, porque ya me están picando las costillas, así que bueno, nos checamos la próxima semana, y bueno, hasta luego banda, nos vemos la próxima semana, a ver a quién tenemos la próxima semana, entrevistita, hasta luego, y muchas gracias. Chau.